Gloria y honra a ti, Señor, luz que brilla en mi corazón, en tu nombre encuentro paz cada día más y más. Tus palabras son mi guía, en la noche y en el día, tú me das fuerza en el monte y mi día es el fallo. Gloria y honra a ti, Señor, eres mi salvador. Con tu amor yo soy feliz y contigo voy a vivir. Gloria y honra a ti, Señor, eres mi salvador. Con tu amor yo soy feliz y contigo voy a vivir.